Mi rap es un calmante pa' dolor de muelas Vaselina pa' que no duela Te aconsejo que me sigas siempre que puedas Y que antes de pagar cualquier mierda la huelas Pon la gasolina, yo quemo rueda No me ando con rodeos, tu fome a prueba Si no estoy ganando money es por la hueva Y ahora con las pilas postas ya no hay quien me pueda No hay quien me pueda el hawa Jits, miren jits, insopnat agua Pongo azúcar al agua, se me ha hecho el hawa Quiero al chivato agua, pongo un vasito de agua Abre la nevera, toda llena de marcas blancas No traigas a tus chivatas Déjalas en casa, yo en la mía Haciendo lo mío con la sasa Cooking grasa, en el horno la masa Te quedas sin tu plato si te pasas En mi cabeza al arte de hacer salsa ¿Qué pasa en mis paisas? Solo los de aljasra y el bolsillo sin pasta Mi rap es un calmante pa' dolor de muelas Vaselina pa' que no duela Te aconsejo que me sigas siempre que puedas Y que antes de pagar cualquier mierda la huelas Tú con la gasolina yo quemo ruedas No ando con rodeos, tú ponme a prueba Si no estoy ganando money es por la hueva Y ahora con las pilas postas ya no hay quien me pueda A Wow Otra AUN Bet BTH BAT B,T 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 La calle anda fría y eso me calienta En la mía no pían y eso es lo que cuenta Paso por tu barrio y tu mierda la cuentan Pasas por el mío y Judas representa Tengo lo que quiero, me lo he ganado a pulso Apuesto mi dinero a que ese es otro intruso He ganado de nuevo a la fue que lo quiso En un par de años a mi madre le pongo un piso Quiero, 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 cuida tu amistad Quiero, quiero, quiero estar donde debo estar Quiero, 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 quiero muchas cosas Quiero, 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 pero no puedo más Si que puedo, puedo, deja de gritar Calmo mi cabeza y paro de llorar Hablo con el espejo y le pongo a danzar Le digo que ahora cante para mañana gozar Judas pa' mi caso, vales demasiado No tengo hasta el fracaso y deja el miedo al lado Niña, sal y canta, deja de temblar Que un día de esto acaba y ya no estás Disfruta de esta mierda que lo has querido siempre Disfruta de tu mierda ya que disfrute la gente Te juro por mí misma, tú mañana vas a estar Donde quieres estar, pero te lo tienes que currar Quiero, 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 ponerme a currar Quiero, 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 tu boca a chapar Quiero, 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 que flipe la gente Tanto como yo conmigo hoy llega a flipar Tengo para darte, tú el pastel mi parte Quédate, quédate la parce, ya no quiero más Arte pa' enterrarte, rabia pa' matarte Barras pa' aburrirte, lo hago sin parar Quieren, 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 pero nunca hace nada Quieren, 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 masticar mi pan Quieren, 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 queuda pare, pare Pero, 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 hace que na-na Esta mierda, niño, no ha hecho nada más que empezar Esta mierda, niño, en la que a mí me va a alzar Y cuando está ahí arriba va a saber cómo viene Todos los que antes no nos creían que yo iba a llegar Quiero, 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 que yo iba a llegar Esta mierda, niño, no ha hecho nada más que empezar No ha hecho nada más que empezar Quiero, 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 cuida tu amistad Quieren, 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 pero nunca hace nada Quiero, 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 que quiero mucha polla Quiero, 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 quiero mucha polla No ha hecho nada más que empezar Esta mierda, niño, no ha hecho nada más que empezar Dónde debo estar No ha hecho nada más que empezar Empezar Estar donde debo estar Tengo a mis hermanos llocando Todo el día pidiendo Que le pueda perdonarlos Por todo lo malo que andan haciendo Otra picheo, cantable comer La mamá preocupada, siempre pendiente Debe estar bien Y un besito en la cara, tira pa' fuera Vamos a buscarla La línea pinchada, la calle tomada Si quieres que crezca Hazlo con calma, no tengas prisa Que las prisas son malas Si quieres visa Cúrrate la bala, que no vienes sola Quiero ir a mi bola, que nadie me mande Cerrarte la tienda, comprártela toda Tener pa' mi madre, que nadie la joda Tener pa' mi padre, tirar esa escoda Callar a susparse, chápale la boca La zonca quemada La zonca me rebota Y tú pensando en bota Bota tu coco en la coca Tu vida torreota, policía detrás del muro El muro piensa en lo que toca Pero no, hermano, no Donde eso me duele, me tiene todo loca Y ya estoy hasta la poca Ya tenemos cerrada la boca Tener pa' mi mente pensando en números altos Fuck chivatos Quiero ganarlos, quiero gastarlos Mi amor pa' los míos y mis hermanos Dinero halal, ya basta de palos Dinero halal, todos mis hermanos Tengo a mis hermanos llorando Todo el día pidiendo que le pueda perdonarlos Por todo lo malo que andan haciendo Todo trapicheo con tal de comer La mamá preocupada Siempre pendiente de vestir bien Un besito en la cara Oh la la Oh la la Tengo a mis hermanos llorando Todo el día pidiendo que le pueda perdonarlos Por todo lo malo que andan haciendo Otro trapicheo con tal de comer La mamá preocupada, siempre pendiente de vestir bien Tengo a mis hermanos llorando Todo el día pidiendo que le pueda perdonarlos Por todo lo malo que andan haciendo Otro trapicheo con tal de comer La mamá preocupada, siempre pendiente de vestir bien Un besito en la cara Tengo a mis hermanos llorando Todo el día pidiendo que le pueda perdonarlos Por todo lo malo que andan haciendo Otro trapicheo con tal de comer La mamá preocupada, siempre pendiente de vestir bien Un besito en la cara Un besito en la cara Un besito en la cara Y la mamá preocupa Siempre que lo hago, lo hago y punto, lo hablo No cuento de dónde lo saco, solo lo saco y gasto y vuelvo a sacarlo De un comisario, uno de esos chivatos que te aco Y otro medario, bonito, barato, calidad de loco, toma pa' catarlo De un rata que va de fiado, siempre que puedo descanso Porque esta mierda es jodida y me quita los años, años Que ya no vuelven, que se han ido entre droga y bebida del palo Lo grito, lo canto, pelea de gallo, gusano Que se cree la mierda y están en yuppie saltando No sé de qué andas hablando, no sé de qué andas fardando Lo tiene todo en línea, todo, padre forrado Su armario llenito de niños esclavos, su gente, su coche sin tapacubo Porque ha venido la UDA y se los ha robado Con buenos pedidos prestados, mañana amanece con otros nuevos El jambo, yo mañana comere de mi mambo Mango frequito te traigo, te quejas de huir esa mierda Pues toma mi mierda y cómetela Te quejas que lleve esa prenda, pues puto trabaja Y cómpratela, puto no sé de qué coño va Este mundo hace tiempo a la mierda se va Yo lucho todo el día pa' poner en el podio más alto Toda ya en mil a las martes mamás Siempre que puedo lloro, siempre que puedo grito Tú pa' fuera, siempre que puedo cobro Al que me ha jodido con la misma moneda Siempre que puedo lloro, siempre que puedo grito Tú pa' fuera, siempre que puedo cobro Al que me ha jodido con la misma moneda Fuera, tira pa' fuera Al que en el barrio es la basura Pa' fuera, fuera, tira pa' fuera Todo el que vaya de fiera pa' fuera Fuera, tira pa' fuera Cada cosa en su sitio, puto pa' fuera Tira pa' fuera, tira pa' fuera, tira pa' fuera, fuera Que puto asco de gente, la que no cuida su plato No tienen pa' comer, 120 euros de chándal No tienen pa' comer, y en la calle siempre fardan Pero entras en su casa, te asucia toda guarra Que puto asco de gente, la que no ayuda la mamá No tienen pa' comer, polo sport en sus carnes Su madre lucha ante olia pa' que nadie pase hambre Pero a ellos se la suda, prefieren la apariencia Van de pobres, pero se gastan ropa a su renta No tienen pa' comer, yo les doy de comer No tienen pa' comer, siéntate Si no tienen pa' comer, es porque no quieres tener ¿Cómo va a tener si no ha probado nunca a perder? Cuscús calentito, pa' que llene la barriga Mi flow no para hasta verme allá arriba Si algo me representa, es ser buena hija Yo también doy disgustos, pero mi mesa está servida Entra a su casa a comer, entra a su casa a dormir Luego va de gangster, va de que tiene que huir Anda y que te jodan, y que te dé un mal fario Para mí esa gente, no es el puto barrio El barrio es respeto y es amor por los tuyos El barrio es que todos coman del mismo plato que el tuyo El barrio también es moda, el barrio también es ropa A mí me sobra estilo, pero ante comida en la boca Vestir bien, no es vestir caro Vestir bien es llevar to' el flow, aunque sea barato Chao a los tiempos malos, ahora vienen los buenos Ahora visto caro, pero primero como bueno No tienen pa' comer, yo les doy de comer No tienes pa' comer, siéntate Si no tienes pa' comer, es porque no quieres tener ¿Cómo va a tener si no ha probado nunca a perder? No tienes pa' beber, si tienes pa' fumar No tienes pa' comer, esos niños están muy mal Si tienes para oler, si tienes pa' fardar No tienes pa' comer, por eso llora mamá Gracias madre, por estos valores Por enseñarme a compartir, a llevarte flores A no necesitar entender sus putos roles Y a darme el valor para ir a por el fucking Rolex Gracias madre, por estos valores Por enseñarme a compartir, a llevarte flores A no necesitar entender sus putos roles Y a darme el valor para ir a por el fucking Rolex No tienes pa' comer, yo les doy de comer No tiene pa' comer Siéntate No tiene pa' comer Yo le doy de comer No tiene pa' comer Yo le doy de comer Dos, dos y dos, cero, cogemos sus frenos y se los partimos no yokin' Haciendo dinero, duleado con los medios escasos y un pollo tolé Entrando en el juego nos miran de lejos quién son esas papas Moe shit, don't call our weapons We do serious business, no shit Cata que pardo, pasamos de largo pero sé que doy love with me My Jolly don't worry que yo no le quiero, yo solo estoy pa' un desnit I'm so clean and so clean, lo dejo pa' ti, yo rockando Madrid Descargo si es team, me saco este hit Adotar lo que quiero decir Dos, dos y dos, cero, te estoy cocinando tres kilos de filete Voy a machete, a estilo jinete A por el billete, esto es tres, quince, sete Píllalo y vete, me mierda subiendo a tu tete Gol, balón pa' casa triplete Silicone con misca, la niña me la pasa por lista Controlamos el balón, tenemos el mejor, once en la pista Dispatchony protagonista, tata, wey puto sí que no es la pista Enciendo el motor, nos seguimos el patrón En la calle hay smoke, bajamos de prisa Crá, 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 crá Crá, 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 crá Lo dejo cero Más de hecho sin so mani Chy shorty, sabiendo que muevas el bari Les daljari Welcome to the bari Más de hecho sin so mani Chy shorty, sabiendo que muevas el bari Huh, 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 huh To the bari Huh, 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 huh Money Come to the bari Huh, 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 huh Huh, 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 huh Música Si fueran música te cantaría Te bailaría, como bailan bailar Una bulería, me partiría Aquí mismo la camisa Te sacaría lo mejor de mi sonrisa Con la cabeza hecha una castaña Con todo lo que pienso, dándome vuelta por las entrañas A la puerta a mis niñas, mirándome con pena Está jodida la chepa, ¿de qué coño te traña? Vamos a prendirme a reglas en España Mis hermanas de marcho, los ojos se me empañan Si fuera música, te cantaría, te bailaría Sería como un bailao pa' tu alta peña Mis hermanas de marcho, los ojos se me empañan Mis hermanas de marcho, los ojos se me empañan Aunque sepa que este buen presentimiento no me engaña Me saltan todas las normas, y eso me encanta Me convierto en música cuando esta mierda arranca Me desnudo, me quito el pataca, me dependo del dolor que lo haga Dispara el espejo blaca, cuando eres música te bailo y mata Me siento una rata, siento que me estacas Tú eres música, pero para allá Corre la chivata, cogita su pata, solo hace relata Comete el filete, cree que dentro está la plata Pero no es filete, pute, es comía de lata Yo delicata, es en fruta, tú, 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 medio bocata Yo con peso, para todo ser rata, le pongo a bailar bachata Yo soy música, revólver, un ostión con la culata Tú eres música, millones, millones de niñatas Yo soy música, mi fiesta, y tú eres la miñata Yo quiero bailar, yo bailar Gracias por ver el video.